Estamos con el proyecto de un beneficio para el Día de la Madre, el día domingo, una venta de pollo. Así los maridos no tienen que trabajar, van a buscar el pollo cocidito y ya... Ni los papás ni las mamás tampoco. Claro, las mamás con más razón. Bueno, sí, es una venta de pollo que tenemos en la escuela. Esperamos que nos ayuden, que colaboren con nosotros. El pollo está a un precio de 370, 370. Se va a empezar a distribuir desde las 11 y media, 12 menos 20 en adelante. Todo el que quiera colaborar puede hacerlo. Se va a entrar por la puerta principal de la escuela, por calle Leritié. Leritié. ¿Y ahí ya lo pueden retirar a partir del mediodía? Sí. ¿Y para hacer los pedidos pueden comunicarse con cualquier miembro de la cooperadora? De la cooperadora y si no directamente a la escuela. Hay niños que también van a vender porque se les ha dado un valecito a cada uno de los chicos. Así que se espera que realmente la gente acompañe porque estos beneficios ayudan al mantenimiento de la institución. No, porque si es bien que este año hemos recibido el aporte del FAES, el senador Pirola que también. Pero esos son dineros que se usan, que no estamos usando para las obras de arreglo de la escuela porque ya casi con 150 años todos los días faltan. Los edificios son antiguos y necesariamente necesitan ese tipo de obra. O sea, ahora se está arreglando una parte del techo, la casa de la escuela que está en el segundo piso. Y hay muchas cosas que arreglar porque ahí se usa también para... creo que lo usan para el club de niños pintores. Pero hay una parte que está en el despacho de la supervisora porque la supervisora del circuito tiene su despacho en el escuelazamiento. Ella en la semana, dos, tres días, dos veces en la semana viene al escuelazamiento. Siempre pienso lo importante que son este tipo de beneficios y la colaboración constante de cooperadora que trabaja a la par para que las instituciones puedan mantenerse en el día a día. Porque es un ingreso de dinero que permite el día a día en la institución. Claro, porque ese dinero superior que hemos tenido, ya te digo, se usan para eso, los están usando para eso, que no sé también si los va a alcanzar o no, pero en fin. Uno agradece lo que es y se hace hasta donde se puede llegar. Pero siempre en la escuela hay otros... Otras falencias. Claro, entonces necesitan dinero para... Como es ahora, lo que recaudemos con esta venta de pollo va a ser para comprar material didáctico que hace bastante falta. Ya los docentes empiezan a pedir cosas nuevas. Entonces hay que comprar, se nos están agotando unas, más cuantas luces de emergencia que tienen ya su baño y ya no se pueden arreglar. Hay que cambiarlas directamente y para otras cosas que siempre se... Que surgen, que surgen en el día a día. Sí, en el día a día y que hay que reponerlas, no hay nada que hacerle. Principalmente los artículos de limpieza. Exactamente. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad que colabore con la Escuela Sarmiento de nuestra ciudad en esta oportunidad con la venta de pollos para este próximo domingo. Para que así puedan juntar los fondos necesarios para la compra, como usted mencionó recién, entre otras cosas de material didáctico. Recordamos entonces el precio de los pollos y bueno, ¿dónde se retiran y hasta cuándo hay tiempo de encargarlos? Claro, 370 pesos el pollo y se retiran en la Escuela Sarmiento por la puerta principal, va a estar abierta y va a ser desde las 11 y media en adelante y ya se van a poder retirar. Y hay tiempo para encargarlo hasta el día viernes. Exactamente, para hacer algo garantía. Lo pueden hacer, si no tienen ninguno de la familia que vaya a la escuela, los chicos, pueden hacerlo en la escuela con el número de teléfono que es el 420-051. 420-051. 420-051. Perfecto, entonces se pueden comunicar a ese teléfono y encargar el pollo o la cantidad que necesitan. Bueno, y si me das un minutito, quiero en nombre de la comunidad educativa de la Escuela Sarmiento, desearles a todas las madres de la localidad y del mundo, si se quiere, a todas las mamás. Que el día domingo pasen un día muy lindo, que estén unidas en familia con sus esposos, sus hijos, sus nietos, que son los más para los abuelos. Y que les deseamos lo mejor en ese día para todas. Además, quiero dejarles unas palabras, que una vez las leí y me quedaron muy grabadas y muy lindas. Que dicen así, No hay mujer alguna que esto no le cuadre. Yo adoro al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio un corazón de madre. Hermoso. Que pasen un buen día y feliz día de la madre para todas. Hermoso. 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 Hermoso.